Yo sé que dije que no volvería Pero fuera la noche tan muy fría De la muerte tan fuerte me dolaría Pero me duele si no estás aquí Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus sacos No importa qué hagas, ninguna te toca como el orillón Tu licor no está al lado, ya no estoy a tu lado Dijiste amar todo eso que ahora lastimado Yo actuando como si ya te hubiese olvidado Pero que no adentro muy dentro tanto pasado ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón? Y sonrío para engañar al dolor Pero era ver lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea con vos Yo sé que dije que no volvería Pero afuera en la noche está muy fría Yo voy a amarte aunque pasen los días Te dije para siempre y no mentía Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus sacos No importa que haya ninguno y te toque como lo haría yo ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón? Y sonrío para engañar al dolor Pero era ver lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea con vos Y sonrío para engañar al dolor Pero era ver lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea con vos Yo sé que dije que no volvería Pero afuera la noche está muy free De la muerte tan fuerte me dolaría Pero me duele si me estás aquí Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus sacos No importa que haga ninguna te toca como lo haría yo Tu licor no está al lado Ya no estoy a tu lado Dijiste amar todo eso que ahora lastimado Yo actando como si ya te hubiese olvidado Pero que no adentro muy dentro tanto pasado ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón? Y sonrío para engañar al dolor Pero era ver lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea con vos Yo sé que dije que no volvería Pero afuera la noche está muy free Yo voy a amarte aunque pasen los días Te dije para siempre y no mentía Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus sacos No importa que haga ninguna te toca como lo haría yo ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón? Y sonrío para engañar al dolor Pero era ver lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea con vos Siento frío para engañar al dolor Pero era ver lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea con vos Yo sé que dije que no volvería Pero afuera la noche está muy free De la muerte tan fuerte me dolía Pero me duele si no estás aquí Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus sacos No importa que haga ninguna te toca como lo haría yo Tu licor no está helado Ya no estoy a tu lado Dijiste amar todo eso que ahora lástima Yo actando como si ya te hubiese olvidar Pero que no adentro muy dentro tanto pasado ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón? Hice un río para engañar al dolor Pero era ver lo que le hiciste a mi amor Siento frío y viento si digo que no quiero todo Yo sé que dije que no volvería Pero afuera la noche está muy free De la muerte tan fuerte me dolía Pero me duele si no estás aquí Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus sacos No importa que haga ninguna te toca como lo haría yo Tu licor no está helado Ya no estoy a tu lado Dijiste amar todo eso que ahora lástima Yo actando como si ya te hubiese olvidar Pero que no adentro muy dentro tanto pasado ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo?